Estas en sintonía con WCEA TV, tu canal hispano. Bienvenidos a El Planeta Hoy. Estamos aquí directamente desde las oficinas de El Planeta en Chelsea y tenemos hoy un invitado muy especial. Bueno, ustedes, amigos televidentes, ¿saben quién es o qué hace el Fiscal General del Estado? Les vamos a explicar un poco, porque justamente la persona que tenemos hoy aquí en El Planeta Hoy está corriendo para esa posición en las próximas elecciones. El Fiscal General de cada Estado, la función que cumple es ser el consejero legal del Estado. Él es el consejero en jefe del Estado en los asuntos legales. También es la persona que podría ser la principal en el cumplimiento de la ley en ese Estado. En nuestro caso, en Massachusetts. El cargo de Fiscal General en la mayoría de los estados de aquí, de Estados Unidos, es un cargo de elección popular. Y en nuestro Estado, desde 2007, la Fiscal General es Martha Coakley. Y este año estaremos eligiendo a un nuevo Fiscal General. Por eso tenemos el día de hoy a un invitado especial. Se trata de Warren Tolman. Mr. Tolman, welcome, bienvenido a El Planeta Hoy. Gracias. Me llamo Warren Tolman. Soy candidato para Fiscal General. Yo tengo un website, warrentolman.com. Quisiera ser un luchador para obligar a todos ustedes. Y estoy aprendiendo español. Y la elección es el nuevo de septiembre. Ok, gracias. Perfecto, gracias. Muy buen español, Mr. Tolman. Vamos a comenzar con preguntas generales. Vamos a preguntarle algo sobre usted para que la gente lo conozca mejor. We'll start with a general question. Let us know a little bit more about your background so our viewers can get to know you better. Sure. So I was born in Boston. I grew up in Watertown. My mother and father started our family in a federal housing project in Boston. And then moved over to Watertown where I grew up. I'm the seventh of eight kids. The first I went to the Watertown schools. And then I was the first in my family to go to college. And went to Amherst College and then BC Law. Wow, Tolman viene de una familia muy grande con ocho hermanos. Y él ha estudiado y ha vivido en Watertown. Y ha sido el primero de su familia en ir al college. ¿El college fue Boston College? Boston College Law School. But Amherst College was undergrad. Perfecto. Entonces en Amherst College él estudió su undergrad y se graduó de leyes en Boston College. Una muy prestigiosa universidad aquí en Massachusetts y en el resto del mundo también. Now let us know about your previous experience in the public office. Sure. So I have also worked as a lawyer for approximately 25 years. And I served four years in the House of Representatives and four years in the State Senate during the 1990s. Cuatro años como representante estatal y cuatro años en el Senado. Y por supuesto él ha trabajado y trabaja como abogado también. Ahora vamos a hablar un poco sobre la motivación. ¿Por qué quiere llegar a ser fiscal general del estado de Massachusetts en las próximas elecciones? What motivates you to run for the office and now for Attorney General of Massachusetts? So the Attorney General in Massachusetts has a tremendous ability to have a positive impact, Rafael, on the people here. And I want to use that office to try to help people, consumer protection, to deal with the heroin, the narcotic problem in Massachusetts, to focus on gun violence in our communities, and to address a number of issues that have not been addressed. Criminal justice is important to me and reform thereof. So those are some of the things that I want to do and for me it's about giving back. I've done well in the private sector, but I really like it when I'm making a difference in people's lives. Bueno, nos explica el señor Tolman que quiere hacer la diferencia en la vida de las personas. Pues el puesto de fiscal general del estado de Massachusetts tiene mucho poder para hacer un cambio y para hacer un impacto positivo en la vida de todos nosotros. Algo que muchas veces no nos imaginamos, pero ustedes, amigos televidentes, la vida de todos ustedes puede ser afectada por las decisiones que se tomen desde la Fiscalía General del Estado. En el caso del señor Tolman, muchas de las cosas que él quiere abogar son la protección al consumidor. También quiere atacar lo que es la epidemia de drogas y narcóticos y la violencia en general. Vamos a discutir más adelante algunos de esos puntos. We're going to discuss more some of those points later in the interview. And in terms of, you know, I had run for governor in 2002 and I wasn't planning on running again, but the Marathon bombers came to my neighborhood in Watertown, which is where I've lived all my life. And literally a couple hundred yards away, I had the SWAT team, Raphael, come through my house and it was quite an experience, as you can imagine. And it made me think about my role and whether I could make a difference again as I had working on, took on the tobacco industry, worked on domestic violence initiatives, tried to make a difference in people's lives as those brave men and women were doing, trying to protect me and my family that day. Made me think about whether I could give back a little bit and make a difference. Wow, es una historia muy, muy interesante. Nos cuenta el señor Tomlin que él corrió para gobernador en el pasado y no pensaba volver a lanzarse para ninguna otra posición pública. Sin embargo, un hecho dramático que fue justamente lo que pasó con el Maratón de Boston en 2013, cuando después de que pusieron las bombas los sospechosos, los terroristas, se escondió uno de ellos en el área de Waratown. Entonces la policía, como ustedes todos lo saben, fueron las fuerzas especiales, el SWAT, a buscar a este hombre, a este sospechoso y pues invadieron prácticamente todo el sector de Waratown y hacían preguntas. Entraron a la casa de él a ver si había algún posible indicio, alguna pista. Entonces él se dio cuenta de cómo la gente que está trabajando para protegernos hace un gran esfuerzo y surgió esta idea de pues cómo devolver, cómo darle de vuelta a todas esas personas que trabajan por nosotros algo a cambio. Muy interesante historia. Es definitivamente algo que cambió tu mente y fue como un turning point en la decisión que ya había de no irse de nuevo y luego de nuevo. Y luego, como tú ves en un diferente manera. Sí, y yo soy 53, y yo fui 53 a la vez, y yo dije, ¿hay más que puedo hacer? Y luego, cuando Martha Coakley decidió para gobernador en octubre, Frank Bellotti, a former attorney general, called me up. Scott Hoshbarger, another former attorney general, called me up. And they encouraged me to run. They encouraged me to look at this. And I connected the dots, Rafael, between April and where I was. And within a month, I was running for attorney general. Vemos que varios fiscales, que fueron, varias personas que fueron fiscales del Estado, lo llamaron al señor Tothman a pedirle que corra, a motivarlo a que corra. Now, Mr. Tothman, you mentioned that you want to be a force against the narcotics crisis. And also about the gun violence. You want to do something against the gun violence. How do you plan to fight those epidemics, those bad things? ¿Cómo planea enfrentarse a cosas tan malas como lo son la epidemia de narcóticos que está invadiendo a nuestro Estado y también la violencia con armas, que es un tema del que ya hemos hablado y es muy peligroso, pues, todas estas armas que hay afuera y que causan muchas muertes en nuestra comunidad y en todas las comunidades? Well, they're two separate issues, obviously, but they go to the same root of the problem. First of all, with the gun violence issue, there's something called smart gun technology. It's the same technology that is on the iPhone where your fingerprint can open up your iPhone. The same technology is available for guns. And specifically, you can grab a gun handle, and it will recognize your fingerprint. And if it's your gun, your fingerprint, Rafael, it will fire. If I took your gun, it wouldn't fire because it wouldn't recognize my fingerprint. Now, you can have five people on it, or you can just have yourself. This technology has been around for almost 15 years, but it's not available anywhere in the United States. So I want to make it available, which will cut down on accidental gun deaths, obviously. It'll also cut down on gun trafficking. But it means taking on the NRA, and you know the NRA, the gun organization, and trying to make our communities, our neighborhoods safer, like, you know, Boston, Chelsea, wherever. It's going to have an impact on cutting down on gun trafficking as well as accidental deaths. Muy bien, tenemos la primera parte de la pregunta que yo le hice, que fue acerca de las armas, y nos explica que hay una tecnología de armas inteligentes que ya lleva 15 años de existencia, sin embargo, no está disponible en los Estados Unidos, pero él quiere abogar para que esa tecnología esté disponible, y así es muy parecido a lo que pasa con los teléfonos celulares. Cuando usted pone sus huellas digitales, en este caso en el arma, funciona solo si esa pistola pertenece a usted. Si alguien más la toma, no funcionará. Entonces así se evita que se pasen las armas de una persona a otra y que haya tráfico ilegal de armas. Ahora vamos a averiguar cuál es la estrategia o qué es lo que planea el señor Todman de llegar a convertirse en nuestro fiscal general a hacer con el problema la epidemia de las drogas. Ahora vamos a hablar de la epidemia de las drogas. En el arma de armas, el attorney general puede requerir esta tecnología en nuevos armas soldados en Massachusetts. Ahora ahora no está disponible en los Estados Unidos, porque el NRA no quiere que sea. Usted puede comprarlo en Europa, pero no puede comprarlo aquí, aunque ha sido aquí por 14 años. Quiero requerirlo en nuevos armas soldados en Massachusetts. Y si el attorney general puede hacer eso, ¿pues por eso? Vemos cómo el fiscal general nos explica, tiene el poder de hacer que una ley que tal vez cuenta con oposición a nivel nacional. En este caso, la Asociación Nacional de Rifles no quiere que se usen las armas inteligentes a nivel nacional. Sin embargo, si el fiscal general de Massachusetts pone esa ley, que existan esas armas aquí solamente lo puede hacer. Amigos televidentes, vamos a seguir discutiendo de otros temas. Queremos saber también qué hace el fiscal general con los casos en que nosotros nos quejamos o llevamos un caso a su oficina. Cómo podemos hacerlo, qué nos recomienda hacer. Todo eso lo vamos a seguir analizando más adelante. Esto es El Planeta Hoy. Ya regresamos después de unos mensajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.